Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a realizar un tutorial sobre cómo vincularlas desde este drone, el UDI U29, con el smartphone. Sin más triángulos, vamos con el tutorial. Aquí tenemos precisamente el drone que en este caso es el UDI RC U29 y vamos a conectarlas en este celular, que en este caso es el Samsung Galaxy J5 y vamos a enseñar cómo vincular del drone hacia el smartphone en señal Wi-Fi o vía Wi-Fi me habían dicho. Lo primero que usted tiene que hacer es encender el drone apretando el botón de encendido y apagado por unos segundos y ahí vas a ver que la luz indica que está buscando la señal tanto al control remoto como también a la señal del smartphone. Como el drone está encendido vamos a ir a la configuración de Wi-Fi. Metemos en ajustes y ponemos en Wi-Fi. Esperamos por unos segundos y ahí aparece automáticamente el nombre correspondiente al drone que es UDI RC FPV y el número de serie que te aparecerá en la configuración Wi-Fi. Pinchamos aquí y ponemos en donde dice conectar. Esperamos por unos minutos y ahí te dice que ya está conectado el drone con el celular. Así que de esa forma ahí podrás ver la visualización a través de la aplicación llamado Flying C que está aquí. Ahí está, Flying C. Pinchamos aquí y ahora vamos a ver la vista previa en tiempo real y para eso vamos a ir donde dice Remote Control Interface o como se dice interfaz del control remoto y ahí está la vista previa en tiempo real del drone. Como pueden ver, ahí está la cámara con la que estoy grabando y así de esa forma podrás tener muchísimas opciones como por ejemplo manejar el drone de tu smartphone, grabar video y sacar fotografías. Y aquí podrás ver la galería desde la tarjeta de memoria porque como el drone tiene capacidad de tarjeta de memoria micro SD, ahí podrás ver el resultado de la grabación y también de las fotografías. Por ejemplo, voy a poner este por ejemplo y ahí podrás ver el resultado de tu grabación de tu drone. Tal cual. Para mí en conclusión es muy simple conectarlas del drone a tu celular pero ahí está entonces el tutorial de cómo conectarlas del drone UV-U29 a tu smartphone con la aplicación Flying C vía Wi-Fi. Esperemos que te haya servido este tutorial de cómo conectarlas del drone a tu smartphone para que usted podrá ver su vuelo en tiempo real. ¡Voilá! Muchas gracias por ver este nuevo video aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, dale like y no olvides suscribirse a mi canal de YouTube. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, hasta el próximo video. ¡Chao, chao!